Papi, papi, la perra está salida Mijo, no se dice la perra está salida Se dice la perra está allá afuera Hoy de mi santa mujer hoy me acomodan pa' y ven Nadie sabe el bien que tiene pa' que ese vecino es Pero yo que voy a hacerme consuelo con llorar Cuando me voy a acostar que me hago mi cama vacía Digo compañera mía cuando te vuelve allá Era buena yo la amaba y se llamaba María Cuanto gusto me pedía otro tanto yo le daba Ya que enferma se encontraba un día me hubo de llamar No me había de apurar que ella se pondría buena Hoy yo digo con gran pena cuando no vuelve realidad Recuerdo que ya me dijo una tarde sin igual Ramo te mandé a llamar para entregarte mi hijo Lo único que te sigo no lo vayas a maltratar Cuando la volví a mirar vi que estaba en agonía Y yo llorando decía cuando le volveré allá La noche tendió su mano en brazos cogí a mi nena La que me decía con pena y papito no lloré tanto Recordando el campo santo donde la iba a enterrar Vino la aurora borría y con ella llegó el día Y yo llorando decía cuando le volveré allá Vino un día mi calvario el silencio fue mi abrigo Cuando invité a mis amigos para ir al novenario Cuando en el primer rosario me conformé con lloras Cuando yo veía pasar el café de la cocina Dije mi esposa querida cuento cuando te volveré allá ¡Gracias!